Enfoque del acontecer latinoamericano, desde la óptica de Carlos Alberto Montaner en Panorama. Ollentes del Sol de la Mañana, compañeros del Sol de la Mañana, queridos amigos, el cirujano Alejandro Yamatei, como se sabe, el domingo 11 de agosto en la segunda vuelta, ganó las elecciones en Guatemala. Obtuvo el 58% de los votos frente a Sandra Torres, que solo sacó el 42%. En la primera vuelta, celebrada en junio 16, sucedió de otro modo. Torres obtuvo el doble de la votación de Yamatei. Sacó 1.122.901 votos frente a solo 614.725 de Yamatei. Pero en segunda vuelta, a Yamatei lo votaron nada menos que 1.907.891. O sea, multiplicó por 3 el resultado electoral de su primera vuelta. Mientras que Sandra Torres solo agregó algo más de 150.000 votos, para un total de 1.384.182 votos. La primera lectura de este resultado es que resulta muy importante que haya una segunda vuelta en las presidenciales para que afloren las verdaderas preferencias de los electores. En la primera vuelta se vota a favor del candidato preferido y en la segunda se vota contra el candidato más detestado. Y como la preferencia de los pueblos se expresa votando a favor y en contra, es fundamental que haya balotaje o segunda vuelta. Y por eso ganó Yamatei y perdió Torres. Es verdad que votaron menos personas en la segunda vuelta, pero eso solo quiere decir que a un porcentaje notable de guatemaltecos no le entusiasmaba a ninguno de los dos candidatos para tomarse la molestia de votar. En todo caso, el doctor Yamatei, que asumirá la presidencia en enero del 2020, tendrá que enfrentarse a uno de los países más complejos y violentos de América Latina. El porcentaje de pobres es terrible. El de niños desnutridos es el mayor de América Latina. Incluso existe una fractura étnica que solo se ve, pero en menor intensidad, en Bolivia. La presencia de indígenas, casi todos de origen maya, pero se comunican en más de 20 lenguas diferentes y en muchos casos viven de espaldas unos a otros. Y además, la Casa Blanca norteamericana le está pidiendo a Guatemala, Honduras y El Salvador que detengan el río migratorio que fluye hacia Estados Unidos. Pero eso es muy difícil de llevar a cabo e incluso pudiera ser ilegal. En fin, el político reformista español Joaquín Costa a principios del siglo XX pedía un cirujano de hierro para arreglar los infinitos males de España. Guatemala ya ha elegido a su cirujano. Veremos si será de hierro o de un metal más débil. Les habló Carlos Alberto Montaner. El Sol de la Mañana presentó Panorama con Carlos Alberto Montaner. El Sol de la Mañana Sol 106.5 Un año más en tu vida.